Bienvenidos al canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día, esta sesión virtual, esta masterclass es importante. Es una solución integral. ¿A qué? A determinar cuáles son aquellas tendencias de mercado, de marketing o de mercadeo para incrementar las ventas el próximo año. ¿Cuáles son aquellas preguntas importantes que debemos hacernos? Aumentar las ventas. ¿Cómo? ¿Qué estrategias? ¿Cuáles son esas tendencias para el próximo año? ¿Atraer nuevos clientes? ¿De qué forma? ¿Cuáles son aquellas alternativas? Fidelizar a los clientes existentes. ¿Cuál es la estrategia oportuna? Hay estudios que señalan que, lógicamente, el cliente es la razón de ser de la empresa. ¿Por qué? Porque sin clientes no generamos ingresos. Es una lógica muy sensata. ¿Pretendemos para el próximo año renovarnos, hacer una reingeniería? ¿Cuál es el análisis ante todo esto? pH brinda cinco claves importantes sobre las tendencias para el próximo año. Tome nota. Tome nota. Es algo muy importante. Recuerde que esas masterclass son gratuitas. Active la campana para las notificaciones. Para que esos videos pueda usted aprender gratuito. Así es que veamos. ¿Cuáles son esas claves? Primero, videos. ¿Videos? 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 Es parte de las tendencias del mercado. Y ventas. Lo audiovisual se ha convertido en una manera excelente para atraer nuevos clientes. Lo ideal es que en 30 segundos usted brinde, proporcione la información real de su producto o de su servicio. Y que desde el primer segundo que el cliente le dé play, usted ya esté mostrando lo que está ofertando. Las características, la satisfacción que pueda tener ese cliente con su producto o con su servicio. Desde luego, también es importante que se deban agregar subtítulos. Esto dependiendo de su segmento de mercado. Puede ser que tenga dentro de sus estrategias una expansión geográfica. Número dos. Personalizar el contenido. ¿Por qué es importante? Porque generamos presencia de marca. A través del reconocimiento del logo, del eslogan, de la calidad del producto o del servicio. En este caso, personalizar es identificar los clientes. Cuál es nuestro segmento de mercado, nuestro target, cuáles son las características, las variables de nuestros clientes. Pero hay que considerar que no, no se debe incluir publicidad engañosa. Debemos de ser lo más real posible. Para ello, es importante el punto número tres. Tres. Relacionar la información. Es decir, vincular la información a través de todos aquellos medios o plataformas digitales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, duplicidad de información, dualidad de información, puede generar una controversia, puede generar un descontento por parte del cliente, puede generar una confusión. Y esto hace que disminuya nuestras ventas. ¿Por qué? Porque perdemos credibilidad. Y eso no es una estrategia enviable. Así es que relacionar toda la información es lo importante. Tenemos el punto número cuatro. Demostraciones. Testimonios de clientes con experiencia real. Es decir, realidad aumentada. Cuando los clientes actuales brindan testimonios sobre la calidad del producto o del servicio que adquirió de su marca, generará para futuros clientes nuevas expectativas. ¿Por qué? Porque la empresa, microempresa, está dando a conocer que los protagonistas son los clientes y es la razón de ser la empresa. Y número cinco. Software de facturación online. ¿Por qué? Porque cuando proporcionamos servicios a las nuevas tendencias para el próximo año, todo debe de estar digitalizado. Todo debe de estar en sintonía. Si existe la forma de comunicarnos a través de medios digitales con los clientes o futuros clientes, debemos también tener aquellas opciones para que los clientes puedan optar en forma de pago. Y acercarnos de esa manera a nuestros clientes o potenciales clientes. Así es que ya tienen las tendencias anotadas de mercado y ventas para el próximo año. Compartan ese video para que llegue a más empresas, microempresas o proyectos personales. Y así estas sesiones virtuales, estas masterclass, sean aprovechadas por todos aquellos microempresarios, emprendedores, emprendimientos. Desde luego, active la campana para las notificaciones de estas masterclass. Dejo los contactos de PH Asesoría Empresarial y Educativa para informarse sobre estas masterclass, talleres, capacitaciones virtuales. Nuestros servicios están enfocados a realizar diagnósticos completamente gratuitos sobre las necesidades reales de su empresa. Nos ajustamos, únicamente, a los presupuestos debido a que somos realistas a la situación de nuestros emprendedores, empresarios. Posteriormente, dentro de nuestros servicios, realizamos la planificación para hacer propuestas reales, contundentes, trascendentales y puntuales a los clientes. Sobre todo los aspectos que han considerado mejorar, ya sea en los procesos, productos o servicios. Posteriormente, hacemos la implementación y desde luego el seguimiento y la evaluación para que la estrategia sea focalizada y esto pueda generar incremento en ventas, en utilidades, mejoras continuas, talento humano y otras áreas. Además, por mencionar otras áreas, dejo los contactos de Rubén Portillo, experto físico-matemático, para brindar asesorías personalizadas en educación. En este sentido, con él las matemáticas son divertidas, las matemáticas son fáciles, las matemáticas y los números no mienten. Así es que Masterclass y sesiones virtuales con Rubén Portillo, de igual manera, pueden, a través de sus contactos, asesorías o tutoriales personalizados, si desean ustedes un tema en particular, desean conocer o profundizar. Así es que, bueno, ahí está el enlace para que ustedes lo puedan contactar. Y, bueno, tenemos además de los valores, recuerden, de PH, nos preocupa, nos interesa, usted, sus proyectos, sus aspiraciones, sus metas. Por ello, PH valora muchísimo sus proyectos de ahorro e inversión. ¿Por qué? Porque la capacidad de generar sus propios fondos para invertir es algo vital. Así usted evita gestiones financieras, porque usted ya proyecta un monto específico o un porcentaje de sus ingresos para futuras inversiones o proyectos urbanos. Pueden ser proyectos personales, microempresariales, diversificación de productos o servicios. Una gama de oportunidades en las cuales PH puede asesorar. Recuerde que en nuestras consultorías el diagnóstico es gratuito. Y estas Masterclass también lo son. Active la campana. No olvide, por favor, dejar su comentario sobre algún tema en particular que usted desearía conocer. Que nosotros podamos impartir en estas sesiones virtuales. Desde luego, nos vemos en la próxima transmisión. Pero no olviden acompañarme con un delicioso café 100% salvadoreño. Saludos.